Tienes que portar bien, Diamantina, porque si no mi mamá se va a enojar mucho y te va a correr. Hoy porque no fui a la escuela, pude limpiar lo que hiciste, sino la que se hubiera armado. Ahora te voy a guardar en tu caja, pero no vayas a ladrar mucho. Estrella, ¿qué tanto haces? Te dije que no te tardaras, ya déme esa pera y ven a tomarte tu medicina. ¡Ahí voy, mamita! ¡Apúrate! Aquí te vas a quedar un ratito en lo que me tomo mi medicina y regreso a jugar contigo. Te amo, Diamantina. Estrella, te estoy hablando para que te tomes la medicina. ¡Ay, voy, mamá! ¡Apúrate! No tengo todo el día. ¡Ay, voy, mamá! Estaba acomodando a Diamantina. Ay, esa perra solo da más trabajo. Toma. Pues sí, sabe feo, pero ni modo. Te va a mejorar la panza. Ahora ve a tu cuarto. Yo voy al mercado para comprar lo de la comida, ¿eh? No tengo hambre. Bueno, pero al rato vas a tener. No me tardo. Está temblando. ¡Pamita! Estoy en el medio. ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡No! 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 ¿Tú crees que con la miseria que me das de dinero me alcanza para todos los gastos? Yo sí creo que ahí te aguantas. Y si no trabaja y me ayudas. Es muy fácil estirar la mano y pedir, ¿no? Oye, ¿qué no te acuerdas? Que yo también trabajaba, pero dejé de hacerlo cuando tuvimos estrella. Y recordarás que me dijiste que ya no trabajara, que porque tenía que cuidarla. Entonces no te quejes. Tú y la niña sabrán tener que amarrar el cinturón, Azucena. Yo ya no puedo con los gastos. Además, falta pagar este departamento. ¡Ay! ¡Otra vez con lo del departamento! ¡Otra vez con lo del departamento! Porque falta pagar el departamento y esta deuda es como un brillete de por vida. Así como tú, brillete. A mí no me hables así ni me manotes. Es tu deber el mantenernos. Si quieres vida de reina, trabajas y listo. Me tienes harto, Azucena. ¡Harto! Abrazame, papi. Abrazame fuerte. Ya no quiero irlos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mis papitos ya no se quieren? ¿Por qué se pelean mucho? ¿Cómo me gustaría que me contestaras? ¿Por qué? ¿Por qué nos perdimos, Roberto? Ahora peleamos por todo. Somos dos enemigos viviendo en el mismo techo. ¿Qué nos pasó? Buenas tardes, señora. Queremos pedirle permiso para que deje a la estrella venir con nosotros al parque. ¿Al parque? ¿Cuál parque? El que está aquí a dos cuadras del edificio. No, no. Estrellita está muy chiquita para andar en la calle. Y yo no la puedo llevar. Por favor, mamá. Déjame ir con ellos. Sí, señora. Ni se apure. Que nos cuidamos entre nosotros y siempre andamos en bola. Sí, por favor, mamá. Hola, niños. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué hacen? Pidiendo permiso para que dejen ir a Estrellita al parque. Ah, pues muy bien. Ven. Con cuidado. Oye, oye. ¿Y yo qué? ¿Estoy pintada o qué? ¿Qué pasa? Me estás desautorizando delante de tu hija. Mira, solo estoy dando un permiso. Ojalá así fueras de bueno para traer más dinero a la casa. Estoy muy cansada como para escucharte. Por favor. Pues a mí no me importa. Yo también estoy muy cansada de todo el día estar trabajando. Así es que me escuchas. No sé. Ahora esconde mi vida. Vale. Yo quiero contar, ¿eh? Va, sí. Estrella. Voy a contar este número cuatro y todos escándalos. ¡Falcura! Dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ahí voy! ¿Cuántos años tienes tú? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Corre! ¡Muy bien! Me gusta estar con ustedes porque así se me olvida que mis papás ya no se quieran. Es que los papás son bien raros. Un día se quieren y al otro hasta se rompen la maceta. Uf, sí es cierto. Un día mi tía le rompió la maceta a mi tío Paco porque llegó todo borracho. Creo que hasta Floreo le zorrajó. Yo no quiero que le rompan la maceta a mi papá. Es que las mamás son bien enojonas. Yo vivo con mi abuela y con mi mamá, pero mi mamá trabaja y mi abuela tiene el genio muy disparejo. Yo lo único que quiero es que mis papás ya no peleen. Eso me duele mucho. ¿Oyeron eso? Yo no escuché nada. Yo sí, se escuchó como unos chivillidos de perritos. ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos! Sí. ¡Vengan, estén de acá! ¡Están bien chulos! ¡Sí, están bien peludos! ¡Están bien padres! ¡Ay, están bien bonitos! ¡Sí, bien chulos! Alguien que no tiene corazón los dejó aquí abandonados. ¡Pobrecitos! Sí, pobrecitos. De seguro tienen hambre y frío. El mío se va a llamar... Rocky y será muy fuerte. Sí, también me tocó perrito, pero yo lo llamaré... ¡Peloche! Porque así se parece. El mío se llamará... ¡Toby! Y el mío... ¡Rufo! El mío lo llamaré... ¡Tiamantina! Porque la diamantina me gusta mucho y me hace recordar cosas muy bonitas. ¿Te gustó el cambio de casa, mi amor? Sí, papá. ¿Te gustó tu recámara? Sí, mucho. Vas a ver que en este departamento vamos a ser muy felices los tres. Hasta que por fin encontré tu libro favorito, mi amor. Estaba en una de las cajas que todavía no habíamos desempacado. ¡Yupi! Vamos a leer un cuento. ¿Cuál? Quiero el de la estrella, porque me gusta cuando saca sus polvos mágicos. Muy bien, mi amor. Y esos polvos son como la diamantina, que cuando caen sobre algo lo transforman. ¡Qué padre! ¿Lo leo bien? Por eso te pusimos estrella. Porque brillas con luz propia y tienes magia en tu interior, en forma de diamantina, como el polvo de las estrellas. ¿Te lo leo? Sí. La estrella. Sebastián se encontraba muy nervioso antes de las pruebas para entrar al equipo de soccer, pues le habían rechazado más veces de las que quería contar. Y por eso me gusta mucho la diamantina. Y diamantina tendrá muchos poderes, como el polvo de las estrellas. ¡Qué bonita historia! Pues entonces ya hay que irnos, porque no tardan en caer la lluvia y se pueden enfermar. Oigan, ¿pero qué vamos a decir en nuestra casa? ¿Qué tal si no nos dejan tenerlos? Pues le chillamos a nuestros papás y listo. Pero por ahora hay que esconderlos lo más que se pueda. Sí, yo esconderé a Martín en mi cuarto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero está mucho muy perro. Ay, también a mí. Pero el mío es el mismo. Sí, señorita. Mañana pasa mi marido a pagar el crédito. No, no, ahorita no se encuentra. Señorita, nunca nos habíamos atrasado con las mensualidades. Sí, pero entienda, no, son tiempos difíciles. Aquí vas a vivir ahora, diamantina. Serás mi mejor amiga. Gracias. 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 Gracias.